Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Ventana Educativa FMDA Una vez más, estimados amigos, les saludamos a través de nuestro espacio informativo que nos reúne cada semana y nos permite conocer las informaciones de la Fundación del Magisterio de la Araucanía a través de las pantallas de televisión. Y vamos a comenzar inmediatamente con la revisión de las noticias para la presente jornada. Con un gran éxito y una gran convocatoria de atletas, se desarrolló una nueva versión del Campeonato de Atletismo Escolar de Escuelas de la Fundación del Magisterio de la Araucanía en la pista de Campo Deportes Nielol de Temuco. En nuestra primera nota que preparó María Luisa Gangas, conocemos los detalles. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 la señora Martínez, señora Martínez, señora Martínez, la señora Martínez, señora Martínez. que continúa intensamente el trabajo de las comisiones encargadas de aportar ideas al proyecto educativo institucional, más conocido como PI. Y en la siguiente información veremos el trabajo en conjunto desarrollado por los profesores y el equipo de asesores de Gesta Ideas. Gracias. 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 Salimos de la rutina de estar todos los días sentados aquí y pudimos bailar y cantar con todo. Me encuentro bacán que estén haciendo este aquí en el colegio. Saludamos en este momento a todos nuestros amigos de los canales de las comunas que nos acompañan habitualmente con la difusión de nuestro espacio informativo Ventana Educativa FMDA, por supuesto a nuestros amigos de Lanco en la región de Los Ríos a nuestros amigos de Melipeuco, a nuestros amigos de Prusquén en la región de la Araucanía y por supuesto a todos quienes nos acompañan y están cada semana junto a nosotros Ahora les invitamos a ver la siguiente noticia Una jornada de orientación vocacional se llevó a cabo en el Complejo Educacional Padre Oscar Moser destinada a descubrir los talentos y vocaciones de los jóvenes alumnos que participaron de esta actividad pastoral Conozcamos más antecedentes en la siguiente nota Hemos invitado a nuestros alumnos de terceros y cuartos medios para que ellos también conozcan una alternativa más de vida El camino que también el Señor nos llama a una vida consagrada, una vida religiosa, sacerdotal Fuera también de otros estilos de vida que ellos pudieran también encontrar desde su misma profesión Desde su vivencia personal, encontrar que Dios también los acompaña cada día y hace al servicio de los demás Bueno, se contextualiza en ofrecer a los jóvenes elementos para discernir su vocación Tanto su vocación profesional, pero también preguntarse si Dios está pidiendo algo especial de ellos que es como una consagración o alguna inquietud que tengan y que pueda ser reforzada por esta jornada Inquietud ocasional tanto para algún ministerio o algún carisma Es bueno por el hecho de que informan a los jóvenes de hoy en día las cosas que se hacen Las visiones a futuro de cada comunidad religiosa, por decirlo así Y también expresar y explicar lo que hace dentro de sus funciones la religión Me gustó, muy interesante, fueron súper simpáticos los profesores, digamos Los que nos enseñan cómo se expresan a cada uno De cómo, cuál fue su motivación de que llegara a ser grande, digamos, religioso Cómo Jesús entró en su vida Y eso fue muy interesante Más que todo nos ponemos súper atentos así a su charla Y bien amigos, para finalizar la presente edición de nuestro programa Les contamos, junto con las siguientes imágenes, los acuerdos tomados por la red de profesores de educación física Más que tengo que ejecutar la idea de que hay que continuar con la red de profesores de educación física Más que tengo que ejecutar la idea de que hay que continuar con la red de profesores de educación física Más que tengo que ejecutar la idea de que hay que continuar con la red de profesores de educación física Más que tengo que ejecutar la idea de que hay que continuar con la red de profesores de educación física Muy bien, ha llegado el momento de despedir nuestro espacio informativo Como siempre le queremos agradecer a usted por haber estado una vez más observando nuestro programa Y esperamos que se comunique con nosotros Ya le hemos contado sobre nuestro correo y también sobre nuestra página Gracias a Dios por permitirnos también estar una vez más junto a ustedes Y les queremos invitar cordialmente para que la próxima semana nuevamente Estemos revisando las informaciones a través de este espacio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía Muchas gracias y hasta pronto amigos ¡Gracias! ¡Gracias!